La información en Mapuchito Noticias da cuenta que ha habido un accidente grave de una camioneta del gobierno de Río Negro que volcó, según dicen las informaciones que hemos recibido hasta el momento, a la altura de Ingeniero Jaco Asi. De acuerdo a lo que nos han informado, fue este mediodía en la Ruta Nacional 23, hay una funcionaria que está muy pero muy grave, de acuerdo a lo que nos decían, por causas que se tratan de establecer, la camioneta del equipo de prensa del gobierno de Río Negro tuvo un violento accidente. Repito, hay una funcionaria que está en grave estado, mientras que otros tres hombres que viajaban en el vehículo están heridos, todos fueron llevados al hospital de Ingeniero Jaco Asi. Este siniestro vial ocurrió a 8 kilómetros de Ingeniero Jaco Asi, en lo que es el cruce de la Ruta Nacional 23 con la Provincial 76. Repito, involucra al equipo de prensa del gobierno de Río Negro, lamentablemente, este siniestro vial. Repito, involucra al equipo de prensa del gobierno de Río Negro, y en lo que es el cruce de la Ruta Nacional 23 con la Provincial 76. Repito, involucra al equipo de prensa del gobierno de Río Negro,